Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Cotra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Renovación tecnológica en la Cooperativa Galaxia. La Cooperativa Galaxia de Florencio Varela, integrante de Cotra y de la Red Metalúrgica, fue fundada en 2002, luego de la quiebra de la empresa Bellina Sociedad Anónima. En el último tiempo, la entidad incorporó nuevas maquinarias, logrando ampliar su producción. Además, con su crecimiento sostenido, han duplicado la cantidad de asociados. Galaxia mantiene su producción original de extractores de aire, forzadores y aspiradores de conductos, y ahora han incorporado la producción de aspiradores parrilleros de mayor capacidad y mayor volumen. Sumado a ello, están trabajando en un nuevo proyecto para comenzar a producir carpintería de aluminio. Noticias Cooperativas Radiofónicas. El mapa del cooperativismo en Argentina. La Mesa Territorial Cooperativa de la Comuna 15 de Capital Federal, realizó el miércoles 14 de agosto una charla sobre el mapa del cooperativismo en la Argentina. La misma tuvo inicio a las 18.30 horas y se llevó a cabo en la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. José Rovay Zeta, presidente de FECOTRA y representante del cooperativismo en el INAES, fue el encargado de reflexionar sobre quiénes somos, qué representamos y hacia dónde vamos. Además, se trataron las temáticas principales en las que debe trabajar el sector, los objetivos para los próximos años y los desafíos que enfrentan las empresas autogestionadas. El Megáfono, un medio para transformar la comunicación. La Cooperativa de Trabajo Bases de Río Cuarto dio sus primeros pasos en el año 2004, persiguiendo el sueño de transformar la manera de hacer comunicación a través del semanario El Megáfono. Recientemente se asociaron a nuestra federación, por lo cual visitamos sus instalaciones para darles la bienvenida, conocerlos en profundidad y escuchar el relato de su historia. Ser parte de FECOTRA, en parte recoger toda la experiencia que han desarrollado los compañeros, sumarnos a esa experiencia, aprender a trabajar en conjunto, pero bueno, fundamentalmente pensando, pensamos FECOTRA pensando en nuestro país, pensando en otro país, pensando en construir un país mucho más amplio, solidario, participativo. El Megáfono nosotros lo pensamos como una herramienta para vertebrar en tejido social, pensando lo que sería el modelo comercial de la comunicación, deja afuera a un sector social, lo deja fuera desde el circuito, en tanto no es consumidor de noticias, como consumidor en términos reales, que las compra, que compra un diario, que compra un periódico, lo deja fuera y solamente le dan tratamiento a este gran porcentaje de la sociedad. Normalmente cuando suceden hechos, casi que salen de la normalidad, o que tienen que ver con alguna desgracia, o que tienen que ver solo con algún reclamo. El Megáfono se distribuye gratuitamente entre 175 puntos de toda la ciudad de Río Cuarto, en estos lugares, en los sindicatos, en las escuelas públicas, en los comercios de barrio, de modo que pensamos como un modelo de comunicación que no solamente termine escrito, casi ideologizado en las páginas, sino que también, digamos, que el modelo de comunicación no termine con la tinta impresa, sino que en realidad el circuito se cierra, de hecho, cuando se distribuye en el lugar que se tiene que distribuir y cuando los lectores participan a su vez de la producción de algunos contenidos. Pero básicamente, más que como un medio de difusión, nosotros lo entendemos como una herramienta de articulación y de integración. Noticias Cooperativas Radiofónicas Se realizó la cuarta jornada de capacitación sobre administración y gestión cooperativa. El 3 de agosto se realizó la cuarta jornada del ciclo de capacitaciones, administración y gestión cooperativa, que lleva adelante la seccional de FECOTRA en Uquén. En esta oportunidad, se abordó todo lo relacionado con los consejos de administración, composición, tareas y obligaciones del mismo. La actividad contó con más de 50 participantes. FECOTRA Radial Es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a